La nueva ley de sometimiento de los grupos armados tiene según los juristas sus pros y sus contras. Para unos no hay nada nuevo en ella, para otros el problema estará en la judicialización. La ley de sometimiento va dirigido a dos clases de actores, los grupos armados organizados y el grupo delictivo organizado. Los primeros se podrían definir como aquellos que tienen un control de un territorio y operaciones militares sostenidas contra la fuerza armada, mientras que los grupos delictivos son dos o tres personas que cometen delitos graves durante cierto tiempo. La verdadera novedad está en el último título, que es el título tercero, que crea procedimientos de negociación exclusivamente para grupos armados organizados. En lo que no están de acuerdo la mayoría de los abogados es que la ley se penalice el prestar los servicios jurídicos a estas bandas. No debe confundirse al abogado con el cliente. Aquí se hace una estigmatización en el que abogados que defienden o que trabajen las bandas criminales pueden ir a la cárcel. El abogado, el contador o el revisor fiscal que sea cómplice de esas organizaciones es un delincuente y que vaya a preso, pero el que lo defiende está ejerciendo su profesión. En cuanto al capítulo 2, las herramientas de judicialización, algunos auguran problemas. Si usted no crea, por lo menos, por lo menos, 70 juzgados más, esto no va a funcionar. Y la realidad es que tenemos el mismo número de jueces desde el año 1991. Otros no le ven nada nuevo a la ley, sobre todo en la parte de zonas de reunión, aunque la reclusión puede ser en cárceles o colonias penales agrícolas. Sinceramente creo que más allá de una buena intención no se va a lograr nada, porque creo que una ley de sometimiento tendría que tener algún compromiso de la otra parte para aceptarla. Lo que sí está en la ley es que los grupos armados deben presentar una solicitud expresa de sujeción y que no se impedirán en ningún caso la extradición.